Bueno, así es, estamos con Malphite. Bueno, el planteamiento es exactamente el mismo de antes. Yo pego la Q, R, bueno, pego R, Q, todo el combo, sale la runa y la runa me da oro, y a cambio de una kill y el este, la kill, bueno, gano el doble de oro, bueno, la mitad de oro, el 50% más de oro por la kill. Ese es el plan. A ver, ¿qué ocurre? Vale. Toma, voy a baquear ya porque si no... El back un poco risky, eh, admitirlo, o sea, a mí me he flipado un poco con el back, pero siento que sí a falta. La idea es simple, spamear la Q, luego meter todo el combo y matar. Fin, fin. Y voy a ir full AP, voy a ir maguito. Quiero probar esto que es Lumbria, el daño a campeón se beneficia de penetración mágica según la vida del objetivo. Como hay mucho campeón papel en el equipo contrario, debería de estar bastante lindo el asunto. A ver qué tal tira. Oja, buena Q, ¿no? Empezando de puta madre. Y bueno, también hay otra duda grande. Si me merece la pena pillar el umbral, bueno, el umbral no, el este, el báculo del arcángel con Malphite. Con otro campeón sí que te lo puedo entender, pero con Malphite como que quizá no encaja muy bien, ¿no? Siento yo. Junto en la E. Y con Jace tengo que tener cuidado. La verdad es que pensé que iba contra un Yasuo, pero contra el Jace pueden salir las cosas muy reguleras. Solo quiero spamearle la Q porque con la Q en la cara por lo menos me llevo el hito, ¿no? Le llevo 5 de oro más otros 5. Me llevo 10 de oro cada vez que le pego una Q en la cara cuando tengo la runa, así que... Parece que no, pero si le meto unas 10 son 100 de oro. Y ese es mi objetivo al fin de acaso. No perder minions y plantarle una buena Q en la cara. Bueno, aprovecho de decir que suscríbanse a mi canal, es un click, me ayudan un montón y... No sé, así aprovecho y me motivo para subir más vídeos que últimamente le he podido agarrar el ritmo. Pero ya sabéis que hay días que agarro y no subo vídeo por dos semanas. Pero ahora hay más ritmo que antes. Y coño, y se nota. Así que, eso. Por favor, no me mates. Oye. Qué mal que la wave se queda del culo. Porque si se hubiera quedado bien la wave de la mía, en vez de esta formación basura, sería la pli del año, man. Ay, qué mal. Y la wave está re durmiendo, weón. Qué sad. Os voy a... Os voy a spoilear una cosa que a alguno le va a doler. Si la wave se hubiera movido al momento, lo más seguro es que era una doble kill. Igual, oye, no está mal. Llevo dos kills. Y ando muy estable. Si sigo así, estoy contento. Esto de aquí me ha dado once de oro. Oye, ¿cómo me ha dado solo once de oro? Me ha dado como muy poco, ¿no? En general, yo juraría que... O sea, le pegué una Q y una E. ¿Cómo me puede dar once de oro? Es imposible. O sea, sí o sí tiene que ser más. Por simplemente números que me han salido encima de la puta cabeza. Es imposible que sea once de oro, loco. O sea, ese trade no puede ser de once de oro. Ah, y a casa. Y me sacaba nivel y todo el Jace, ¿eh? Pero bueno, no se esperaba el poderosísimo daño del mal fight a P. O sea, no lo jugó mal. Tampoco lo jugó súper bien. Hay que admitirlo. 35 contra 30. Uf, qué mal perdí el Kano. Este man no quiere entrar. Y es obvio que no quiere, man. Uf. What? No me lo sumo. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? No cuando le meto todo el... No, no sé. Runa de mierda. O sea, tengo mucho daño. No sé por qué está aquí esta loca. Bueno, supongo que porque piensa que no tengo habilidad de empuje, ¿no? Pero... Ah, bueno. Si no me pilla los minions, no me importa. Está bien. Vale. Poco más. Uy, aquí la acabo de trolear. Hard. Uno. Uf. Chao. Nada, me tengo que ir. No me voy a pillar esto. La vida sí que haré algo con ella, pero admito que la he troleado un poco con la build. Vale, esto sí me parece más viable. Tengo que esperar para las botas también. Así que no debería de pillarme... No debería de pillarme nada al respecto. Pillo reducción de enfriamiento y listo. Y dejo el hueco libre para las botas. Con esto me pillaré luego el sonias. Ahora mismo tengo un popurrí de ítems muy feo, pero... Renta. Luego. Mmm, punto en la E. Voy yendo. A ver si consigo algo, pero no tiene buena pinta. Ah, voy. ¿Cuánto es esto? 78. Es muy poco, realmente. Mmm. Tengo un enfriamiento la runa. Voy. Tengo que pegar yo primero. Tengo que recordar eso. ¿Qué putas es el Six aquí? ¡Man, me hizo mierda! O sea, yo también le hice mierda al otro, ¿no? O sea... Me llevé... Me llevé 80 de oro con la pelea. Pero... Es incomparable, man. 4-1. Tirando. Podría ser mejor. Esto de aquí está generando su... Su oro. Tiene... No es tanto daño, pero genera su oro. Así que se agradece igual. Así que... Está bien. Estamos estables, diga yo. Qué mal. Y además no voy a poder ir a por el otro. Oh, exacto. Al menos cada pelea de estas me da un montón de oro. Tres... 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 Dos... Tres... 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 O sea, la R se le va a pegar, pero me refiero a que no me va a forzar que tire la R al idiota para no pegarle. Bueno... Ay... 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 Qué gran sanzo. Es como la cuarta vez que me hace lo mismo el puto Lee Sin. Vale, aquí está la duda de qué me merece más la pena de aquí. ¿Puedo pillar cualquiera de estos tres? Realmente puedo pillar hasta cualquiera de estos cuatro. Pero la corona de la reina fragmentada no me parece mal porque me da AP, me da reducción de enfriamientos. Y lo importante es que me da lo de salvaguarda que me da también un poquito de AP. Puede que no sea un mal plan viendo la situación de la partida. Sobre todo viendo que yo me baso en tirar la R y de la R pego todo el burst. Realmente estamos bastante bien. No me puedo quejar en ningún aspecto. Quizás mala cuella las situaciones, ¿no? Pero en general mal, mal, mal no estoy. Al Yasuo... Yo me fío de que en late al Yasuo lo voy a one-chatear. Así que... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice. No estaba guardeado. Si no, eso no salía si estaba guard. Ya tengo objeto para tanquear. Y si pillan ese dragón me viene muy bien para la R de hecho. Quizás los otros son mejores, ¿no? Pero quiero fiarme del objeto nuevo. Lo bueno que tiene el objeto nuevo es que te da el escudo este de... Bueno, te da un escudo. Y este escudito que tiene constante, cuando lo tienes, mantienes el AP. Y claro, la idea es que tú vayas fulida cuando pegas la R. Así que, en teoría, deberías de poder aplicar el daño extra de esta cosa de una forma bastante... Bastante uña. La verdad es que me bursté bastante lindo al Yasuo. Esos mil de oro me vinieron súper bien. Chao, no me la voy ni a jugar. Me metió EQ y de normal con Malphite AP me habría quitado probablemente un quinto de vida o una cosa así. Pero no me quitó nada prácticamente. Nice. Nada, si seguimos así estamos súper cómodos, loco. El problema es que cuando me pegan, el enfriamiento de este objeto se le inicia al recibir daño de campeones. Pues ya... Ese es el problema de eso. Tienen que ser 40 segundos sin recibir daño, ¿no? Contra chams. Es un poco paja. Pero se nota cuando está activo. Se nota mucho cuando está activo, de hecho. Vale. Vale, y eso... ¿De qué le valió? O sea, le metí todo el combo y me llevé como 100 de oro solamente por meterle el combo. Ni siquiera por matarla. Y luego de matarla del este, me salió la otra mierda. Ya tengo báculo del arcángel, que me culo cuando tiro habilidades y me da reducción de enfriamiento dependiendo de mi mana. Así que ahora sí que estoy muy tocho. Tengo esto, 34% de reducción de enfriamiento. Está bien. Uno. Igual me di toda la vuelta, ¿no? Supongo que no se lo esperó. Pero la Q me dio muchísima velocidad de movimiento. Lo sabía, sabía que di eso. Esto de aquí va a ser para el Sonya, pero no me lo voy a pillar ahora. Si lo pillo ahora, probablemente me muera. 50 de oro solamente por meterle una Q al... 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 Encantado, vamos. Vamos. Pobrecita. A ver, estoy contento de momento, ¿no? Con la build y todo eso, pero... Siento que contra el Yasuo va a ser un problema porque no voy a poder... No voy a poder one-shotearlo. No voy a poder meterle todo y matarlo directamente. Como al resto de campeones. Me ha metido todo a la bola y me ha metido nada de daño. Me ha quitado... Solo me quitó los 200 de vida del escudo. Gracias a la corona. O sea... Es el... 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 El ítem anti... Anti-garchada. No te llamas. Papu. 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 ¿Dónde te sentaste, Papu? Ok. Me voy. Mmm. Oh, qué mal. Oh. Chau. Ah. Bueno. Me llevó un poco de oro con el... Con la runa. Nos hicieron fijaos. A ver cómo montamos luego. No me acuerdo por dónde iba. Simplemente voy a agarrar a alguien. Le voy a meter todo el combo. Y que sea lo que Dios quiera. Lo bueno... Ahí sí que me llevé oro. Creo que 200 extra. Lo bueno que tiene la runa es eso. Que meto un poquito de daño más. Pero no me debería ser relevante. Sino que lo que ando buscando con la runa es el oro. Para luego meter todavía más daño. Así que... Simplemente eso. Yo creo que el Yasuo nos mata. No joda. Entre la resistencia mágica y la... Me dijo que sí. Me dijo que sí. Malfa y tal. Le sabe. No, el caso. Eh... Que... Que no se hace pico. Uh. Lleva el arco, Axi. O como mierda se llame. Esa cosa lo que hace es que... Cuando matas a un campeón... Eh... Cuando matas a un campeón... Te devuelve el cooldown de la R. Y lo lindo que tiene con Leezen... Es que metes QRQ y luego QRQ y luego QRQ. Y así todo el rato. Le meto ultimate primero. Porque tiene blue y segundo. Porque me cae mal serafín. Y mentira. Porque tengo el pelo rosa como ella. Súper divina. ¡Mua! ¡Uf! Espera, tiene ángel ya. ¿Por qué tiene ángel ya, man? Pégale R. Pero pégale R. Pégale R. 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 Que la... No, man. Que trolleo más grande. Ojo. ¿O no? O sea, salió bien. Pero qué trolleo más grande lo de la R. No, pero es que esto va. ¿Esto sale ya? Ahora, ahora se lo joda. Eh, lo de la R. De verdad lo digo. Me parece súper troll. ¿Por qué no está la vie en el drag? ¿Por qué la vie está en todas esas peleas en vez de estar en el puto dragón? Lo siento, pero es que es verdad. Tendré que estar en el puto dragón. Sobre todo con un infernal teniendo tanto daño directo. No, no sé. Joder. Tu mamá. Dos puntos V. Papu. ¿Qué te pasa, papu? Uno. Haces que me ponga uno, bro. En vez de uno. Uno. Vale, ese no es el problema. ¿Cuánto oro me dio? No lo sé. 1.333. No sé cuánto oro fue en total, pero supongo que poco no. Tengo ya de ya la ultimate otra vez para tirársela a alguien y matarlo. Deberíamos jugar para esto, la verdad. Esta loca está acá. No sé cuánto oro me ha dado. 200, una cosa así. 200 extra de la propia kill. Oye, me vino bien el blue porque justo me dio para la R el 2. Nice. ¿Cuánto cooldown tiene ahora? 39 segundos. Esto es un problema para la partida. Que el Yasuo esté fedeado es muy jodido. Va a ser mucho más que yo. Está muy mal posicionado ahí el Yasuo. El Yasuo es el único al que le puedo meter una R así. De un solo target. Meter una R así a cualquier otro objetivo es trolear. Ah, ah. Carajo. Ahí. Valon. 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 A ver, Valon, pero no te mates. Que se mata la hueona, loco. Oh, con suerte. Es la primera ultimate que fallo en toda la partida. No hago nada con eso. 796 de poder de habilidad. Una R skill. Bueno, a todos prácticamente. Menos al Yasuo. ¿Un golpe de la W cuánto mete? Un montón de daño físico. No sé cuánto es, pero poco no. Eso es seguro. No tiene ningún objetivo que hacer. De hecho, nosotros deberíamos de estar presionando con balón. Pero sabiendo que queda eso 18 segundos. Y que no me fío mucho de mi equipo. Y que... Vamos a ganar por escalado. Porque el Yasuo no se hace pico. Ya está. Mejor jugar así lentito. A objetivos seguros. No trolearla. Y todo el mundo feliz. 255 de oro. Me acaba de dar la muerte del Six. Es mucho, mucho dinero. Ahora mismo es un punto en el que no me vale de nada. Pero es curioso la cantidad de... De money que se puede conseguir ahora. De por serafín, please. Porque existe posición... En plan, va contra un mal fight. No puede hacer nada, loco. A la mínima que lo pille... Que la pille bien, la mato. Puedo tirar flash R. Pero no creo que haga falta. Vale, sí está bien. Nah, man, no. O sea... Qué ridículo, man. O sea... No sé. ¿Cuánto lo tengo en total? O no olvido. La trole un poco, pero... Yo qué sé. O sea, tengo 17.800 de oro. He sido top daño y, bueno... He generado 2.000 de oro. Mira, ¿sabes qué? Voy a ponerlo en Twitter. Y no sé. Vale, ahí tenéis las weas. Suscríbanse a mi canal. Ahí tenéis las runas. Primer golpe. Daño, oro, recursos, etc. Más oro, recursos, etc. Evitar que me destruyan en línea. Esto con la Q hace que me mueva más rápido. Más ultimate. Y evitar que me mueva en línea. Y la build, la que veis de siguiente ítem. Las botas por lo que os salga de la polla. Nos vemos. Suscríbanse a mi canal. Se les aprecio un montón. Chau. Chau.